¡Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net! Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Hacen mejoras en los balnearios de San Pedro Pinula para atender a la gente que los visita para Semana Santa. Así lo dijo el jefe de DIL, Roberto Ramírez Guerra. Sí, muy buenas tardes. Como municipalidad, a través de la oficina de servicios públicos, estamos ya preparando nuestros balnearios, haciendo algunas mejoras para recibir varios turistas en época de cuaresma, en la Semana Santa, específicamente. Son lugares muy atractivos, donde son íconos del departamento y como jalapanecos, más como pinotecos, nos identificamos con esos lugares. Se están haciendo mejoras en las instalaciones para recibir de una mejor manera a las personas que nos llegan a visitar en esta Semana Santa. Referiéndonos a los chorros y el agua tibia, ¿se contarán con salvavidas, al igual que en años anteriores, los bomberos voluntarios? Sí, en años anteriores hemos tenido la presencia de salvavidas en el balneario de los chorros y también el apoyo de los bomberos, de la asociación de bomberos voluntarios de San Pedro Pinuno, así como en la ambulancia municipal. Ese día, precisamente, el sábado de gloria, llegan muchas personas. Es un día, aparte de grande, para los católicos. Es un día donde las personas aprovechan a visitar los lugares turísticos, a donde hay piscinas, sobre todo. Estamos ya preparados con eso, pues, para recibir a personas que nos visitan. Y de esa manera, pues, tratar la manera de que no suceda ninguna tragedia ahora con las personas que llegan a las instalaciones.